Cuando se tiene una razón Locamente y entregarnos sin reservas al amor Ay amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, rosa linda Ay beso a beso, piel a piel Me enamoras suavemente Me devoras lentamente Desatando los secretos del placer Solo tú sabes muy bien Embriagarme de locura Me seduces, me torturas Con el roce de tus labios como miel En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Me siento tan feliz cuando me llevas en tus brazos a la libertad Ay amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Ay amor, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Es la locura que me tortura Es la locura que me tortura porque te llevo muy dentro Ay amor, ay amor Aquí está tu rosa linda que solo quiere tus besos Si el amor me ha dado una razón Es para entregarte el corazón Y te digo Ay amor, ay amor Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Toma mi alma, bebe mi cuerpo Que por tus besos me estoy muriendo Ay amor, ay amor Aquí está tu rosa linda que solo quiere tus besos Tus besos Rosa linda Rosa linda Rosa linda Rosa linda Rosa linda, ay amor Ay amor Ay beso a beso, piel a piel Me enamoras suavemente Me devoras lentamente Desatando los secretos del placer Solo tú sabes muy bien Embriagarme de locura Me seduces, me torturas Con el roce de tus labios como miel En tus ojos En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Es una eternidad Estoy muriendo Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Ay amor Ay amor, ay amor Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Si el amor Si el amor me ha dado una razón Es para entregarte el corazón Y te digo Ay amor, ay amor Aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Toma mi alma, bebe mi cuerpo Que por tus besos me estoy muriendo Ay amor, ay amor Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Y de tus sueños Ay amor Que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Rosa linda Rosa linda Rosa linda Rosa linda Rosa linda Ay beso a beso fiel a fiel Me enamoras suavemente Me devoras lentamente Desatando los secretos del placer Solo tu sabes muy bien Embriagarme de locura Me enamoras suavemente